¡Suscríbete! ¿Le pusiste chelito? ¿Ya llevo diez y medio aquí? ¿Y qué? ¡No me han dicho nada! La babosa de tu hermana no ha quitado la demanda, ¿verdad? Sí, Elvira. Elvira se atrajo a Lupita aquí para que le hagan unos estudios. ¿Tú y yo de qué? Está embarazada. ¿De quién o qué? Lupita está embarazada. Y es una niña, igual que yo cuando la tuve. ¿Cómo fue o qué? No sé, no sé, pero... El caso está en que, pues, como es menor de edad mientras hacen las investigaciones, pues... ¿Qué? ¿Los averiguan qué? ¿No me voy a quedar aquí entambado? No, pero... ¡Madres! ¡Madres! Chaparrito. Te besa de solita. Arreglar este relajo, ¿eh? Esto es lo que empezó tu hermana. Sí, muy niña, muy niña. Y se anda ahí paseando, enseñando sus... Pero ya se dio su revolcón, ¿verdad? Yo sé con quién es. Con los médicos babos de la vecina. ¡Pues si yo la veía! No te estás fijando en Lupita, ¿verdad? Yo no me lo fijan. Esa es la virgencita si me estás diciendo la verdad. Aquí. Leche. Leche. Yo le creí. Yo le creí, doctora. ¿A qué le tenía miedo? ¿A quedarse sola al abandono? Yo no quiero ofenderla. Pero son muchos los casos como el suyo. Es... Es una niña. Dejó de serlo violentamente y bajo amenaza. Las víctimas a esa edad... Nunca acaban de entender... el porqué de los abusos que se cometen en su contra. Jamás. Bien contentas de estar, ¿verdad? Entre que salen los resultados o no, papá te sigue en la cárcel. Ven acá. ¿Con cuál de esos vaguitos te metiste? Eso me decía Domingo. Que no me ibas a creer. Pero mi tía me dijo que... ¡Estúpida! ¿Estás a la casa? ¡Córrele! Que Lupita haya salido con su chistecito. No es culpa de mi Domingo, ¿eh? Contéstame. ¿Tú nunca has dudado de tu Domingo? ¡Ay, pues claro que no! Por eso es mi marido. Mira cómo son las cosas. Y Lupita es tu hija. Pero tienes razón, Neche. Tampoco se puede estar dudando todo el tiempo de la gente que uno quiere. Gracias a Dios ahora con esos exámenes que ordenó el Ministerio Público, vas a salir de dudas. Y ya no hay vuelta de hoja. No, 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 no. ¡Por favor! ¡No puedo creerlo! ¡No! ¡No! ¡Por qué a mí! ¡Por qué a mí! ¡Suscríbete! 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 de tu hija se me ofrecía. ¿Ah? Piruja igual que tú. Igual que la mamá. ¿Y sabes por qué? Porque la sangre llama. ¿Ah? Piruja la hija, piruja la madre. Ya se te olvidó cómo eras conmigo. Ya me voy. No. Meche, Meche, estoy jugando. Me cae que estoy jugando. Pasa, estoy nervioso. Vete, los traigo aquí. No me quiero pasar el resto de mi vida en la cárcel. O dime, ¿tú vas a dejar que me pudra aquí? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? No te vas a pudrir aquí. No te vas a pudrir aquí. Gracias. Te dije Que me estapaste ¿Cómo se va a pudrir? Yo no lo hubiera permitido Se murió como una rata Este desgraciado no se merecía morir de otra manera